Bella sin alma Ahora siéntate Aquí frente a mí Escucha muy bien Y sin interrumpir Hace ya tiempo ya Quería decírtelo Tratar de convivir Y no te resultó Todo sin alegría Sin dudas lágrimas Nada para fregar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que en base al próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto Él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederá Se lo concederá Te lo demostraré Porque esta vez No sé que volverá Ahora que Ahora desnúdate Te lo concederá Pero opciones no Que no No caigo más No caigo más Y te arrepentirás En cuerpo sin alma En cuerpo sin alma Sin cuerpo sin alma O bella sin alma Adiós Que seas feliz con él Ya que no exista Feliz conmigo Chao 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 Chao